¡Gracias! ¡Gracias! Están en el centro hablando con nosotros pueden pasar sinvergüenza ¡Gracias! Séllame, Señor, con el sello de tu nombre y no me dejes fuera de tu reino. Quiero morar contigo por toda una vida entera. Séllame, Señor, con el sello de tu nombre. Séllame, Señor, con el sello de tu nombre y no me dejes fuera de tu reino. Quiero morar contigo por toda una vida entera. Séllame, Señor, con el sello de tu nombre. Séllame, Señor, con el sello de tu nombre y aquí se enciende la fe se cae yo. Y aquí se enciende la fe se cae yo. Y aquí se enciende la fe se cae yo. Yo siento el fuego, el Espíritu Santo. Yo siento el fuego, el Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Y aquí se enciende la fe se cae yo. Y aquí se enciende la fe se cae yo. Toca a tu hermano a ver si tú lo sientes. Toca a tu hermano a ver si tú lo sientes. Porque hace rato que yo lo siento fuerte. Porque hace rato que yo lo siento fuerte. Y aquí se enciende la fe se cae yo. Y esta alegría no va a parar, no va a parar. Y esta alegría no va a parar, no va a parar. Y esta alegría no va a parar. ¿Por qué? Porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, 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 los mares salen, salen. Y el fuego cae, 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 cae. Y el fuego cae, 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 cae. Y el fuego cae, 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 cae. Y el fuego cae, 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 cae. ¡Gracias! 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 no pare, no pare, no pare de alabarlo alabarlo, alabarlo, alabarlo levanto mis manos para alabarlo alabarlo, alabarlo, alabarlo y una bailadita para alabarlo, una bailadita para alabarlo alabarlo, alabarlo, 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 alabarlo a la baile a la baile y a su nombre y a su nombre y a quien es el que vive y a su nombre y a María quien vive a su nombre quien vive a su nombre María María María, María, María ¿Por qué? Porque dijo que sí 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 Que vive Cristo Gloria A su nombre María, María María, María María ¿Por qué? Porque dijo que sí Porque dio que sí Porque dijo que sí Porque dijo que sí ¿Por qué? ¡De qué abuya! ¡Gracias! 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 Yo estaba perdido, yo estaba olvidado, pero Jesucristo, de ti se acordó, te llevo mis penas, te llevo mi llanto